Arranca los competidores, la primera en Goffre Impar, la partida es lenta para Forten Ring, se queda en el último puesto, viene rápidamente por la parte exterior en el ejemplar Practical Vail a tratar de tomar la punta, ataca por dentro Barbaresco Baby, se acomoda en el segundo, Lillard Carly está en el tercero, en el cuarto se viene movilizando el Ejemplar Wicked Ice, en el quinto Eliana junto al número 8 Sanyo Job, luego trata de acercarse I4 Bay, penúltimo para el 5 Moonlight Vision y el 6 Fortune Ring tal como partió este en la última colocación, domina el 10 Practical Vail por la baranda Lillard Carly, se acerca Eliana por la parte exterior en 21-13 el primer cuarto de Millen, el cuarto exterior es en par Sanyo Jet, trata de meterse en la pelea también Wicked Ice y desde el fondo mejora el 5 Moonlight Vision cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impar, es la primera dominicana dominando Practical Vail, se lanza el 1 Eliana y viene volando el 5 Moonlight Vision por fuera, Moonlight Vision por la parte externa, está desplazando, se va a la punta, atropea la Wicked Ice, pegadita a la baranda, pasó el 5 la de Javier González con Reyes Ramos y no puede para el ganó Moonlight Vision número 5 segundo Wicked Ice, tercero para Eliana, cuarta Sanyo Jet ¡Gracias!